¡Hey! ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? Bienvenidos un día más a este su canal, yo soy Mariana para los que no me conocen y como podrán ver en el título, el día de hoy vamos a estar realizando un maquillaje para estas fiestas ya sea para las Christmas, la Navidad, las posadas y todo lo que se aproxima, las pedas, el recalentado, año nuevo todo, 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 todo lo que se les atraviese, si es que van a festejar con todo esto que está pasando en el mundo pues mucha gente se está absteniendo de todo este tipo de festividades pero si tú lo vas a hacer o simplemente te quieres ver bonita para estos días pues acompáñame a ver este maquillaje y espero y sea de tu agrado pero antes de continuar no se les olvide darle like, compartir, suscribirse y apretar esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo tengo un nuevo video en el canal y pues sin nada más que decir, vamos a comenzar y antes de comenzar les quiero pedir una disculpa por esta cara horrible que me cargó más, más horrible de lo normal, cierto estas ojeras horribles una disculpa, no he tenido unos días buenos como podrán haber notado también he estado muy desaparecida de aquí de YouTube tanto como de Instagram y de mis otras redes no son épocas buenas pero saldremos adelante, saldremos adelante de esto así que una disculpa por mi cara y por mis ojeras en serio ahorita esperemos y el maquillaje haga milagros que es, no lo creo pero vamos a ver vamos a hacer lo posible por vernos aunque sea decentes para aquí para ustedes, para la cámara así que pues vamos a comenzar les voy a empezar a mostrar las cositas que vamos a estar utilizando el día de hoy bien y el día de hoy vamos a estar utilizando los productos que vienen dentro de esta cajita como pueden ver aquí una disculpa de antemano la verdad no sé cómo pronunciarlo y ahorita ya es muy noche como para hablarle a mi amigo para preguntarle cómo es que se pronuncia su marca una disculpa quiero pensar que es Eco Cosmetics o Eco Cosmetics la verdad no sé una disculpa nuevamente pero igual les voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción el enlace directo a la página donde pueden encontrar estos productos y también el Instagram y todo lo relacionado con el dueño de la marca que es amigo mío que se llama Emanuel que nos estuvo mandando su línea de maquillaje creo que viene una paleta y unas pestañas si no estoy mal ahorita vamos a chequear bien y nos vamos a ir por partes lo primero que viene dentro de la cajita es una tarjetita como pueden ver y aquí dice thank you, gracias él me estuvo mandando estos productos gracias a ti por enviármelos y como pueden ver aquí tiene una notita y dice es un placer para mí que pruebes mis productos la Renata Palette y la nueva colección de pestañas Diva y Divina atentamente Emanuel Celaya con amor muchísimas gracias como les digo aquí les voy a estar etiquetando abajo y todo para que vayan a chequear sus productos y también su página ya que él tiene su salón de belleza es un gran estilista la verdad no sé si recuerden que traía mi cabello rojo algunos videos atrás y él fue el que me lo estuvo pintando yo fui a su salón aquí como pueden ver me mandó sus tarjetitas esta es una aquí está la otra y también una más grande igual la misma aquí está su información como les digo igual para las que les interese que vivan aquí aquí en Arizona en Phoenix voy a estar poniendo su información aquí abajito para que lo contacten y puedan ir a ver su trabajo y obviamente sus productos bien y lo primero que les voy a estar mostrando que va a ser la protagonista de este maquillaje que es la paleta de Renata como pueden ver aquí tiene muy muy buen tamaño la verdad no está ni muy grande ni muy chica y la vamos a estar abriendo vean que bonitos colores tiene su plástico protector y me fascinan los colores nude, rositas son varios terminados de nude en rosas unos más rojos más morados pero está divina me encantan los glitter prensados las sombras satinadas metálicas están muy muy bonitas y tiene su espejito de muy buen tamaño igual aquí tiene su protector ahorita se lo vamos a estar retirando tiene su espejito de muy buen tamaño la verdad no pesa absolutamente nada la paleta está muy muy padre aquí tiene la marca bien y aquí con las pestañas trae sus pinzitas como pueden ver para aplicar la pestaña y de este lado y de este lado pues obviamente el pestañón la arañota vean que bonita presentación están súper súper bonitas las cajitas también ya tengo un video donde uso unos productos de él también igual de su línea aquí lo voy a poner abajo también el video para que vayan a chequearlo y les voy a estar mostrando aquí está el primer modelito no sé si se alcance a distinguir muy bien lo voy a sacar de aquí para que lo vean mejor y este es el modelo permítanme no sé si traigo el nombre no lo veo pero aquí están están bien bonitas me encantan las pestañas que van de menos a más hacia el final están muy 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 bonitas bien y este es el segundo par trae el mismo empaque como pueden ver pero si el modelo es diferente como pueden ver esta es es diferente es corto de los de las esquinas exteriores y más pronunciado en el centro están bien bien bonitas ahorita vamos a ver cuál de los dos vamos a estar utilizando que la verdad aún no sé qué me voy a hacer en los ojos pero ahorita vamos a ir viendo a ver qué sale bien lo primero que voy a estar haciendo es colocar un poco de corrector en el párpado para utilizarlo como primer de sombras bien ya que difumine el corrector voy a pasar a tomar esta sombra de aquí que es como un lila es como un moradito un poco como un rosa palo pero más dándole un tono a moradito y lo voy a pasar a poner en todo lo que es la cuenca del ojo y para hacer un color bajito tiene pigmento no tomé casi nada y vean nada más espero que si se alcance a captar en la cámara pero la verdad está muy bonito vamos a estarle aumentando la intensidad bien ya que difumine el primer color voy a pasar a tomar este de aquí abajo que como pueden ver es la misma línea de color en un lila quemado pero este es más oscuro entonces voy a pasar a tomar este para darle un poco más de profundidad bien y con la misma brocha uy se está ese sí está más oscuro con la misma brocha voy a pasar a aplicarlo justo debajo del primer color nada más para empezar a darle profundidad que se vea más oscuro y si como pueden ver es la misma línea de color solamente que es más oscuro hasta ahorita se está viendo como me lo estoy imaginando espero seguir así y vamos a seguir aumentando la intensidad del color a su gusto esto ya es opción de cada quien y mientras lo hacemos en perdón en movimientos circulares y de parabrisas lo vamos a ir sacando un poco hacia afuera bien ahora voy a tomar un poco de corrector y voy a pasar a hacer un corte en el párpado voy a pasar a sellar el corrector con esta sombra satinada de aquí y voy a empezar a ponerla a toquecitos para ir sellando todo el corrector como pueden ver es la misma gama de color la misma línea solamente que con terminado diferente ya que sellé el corrector con el color metálico satinado voy a pasar a difuminar un poco la esquina externa de los dos ojos y para eso voy a estar tomando el segundo color de transición que habíamos utilizado y lo voy a estar tomando junto con este morado más oscuro voy a estar tomando los dos los voy a mezclar solamente para darle un poquito más de fuerza a este color no quiero que esté tan oscuro pero sí que marque un poco la esquina externa de los ojos entonces voy a pasar a tomar los dos colores quito el exceso y voy a pasar a difuminar la esquina del ojo como pueden ver sigue siendo el mismo color solamente que un poco más oscuro por eso es que lo mezclé con el morado más fuerte para darle un poco más de profundidad a la esquina y lo jalamos hacia afuera con un pincelito biselado tomé este glitter de aquí el glitter prensado que es en color rosa y con él solamente lo tomé y lo apliqué como en forma de delineado como si fuera un delineador en degradado solamente puse el glitter encima se pega solo no necesita pegamento ni nada solamente lo tomé con la brocha y lo empecé a aplicar así en forma desordenada hacia afuera como si fuera un delineador de glitter y eso fue lo que hice para terminar la parte de arriba de los ojos ahora voy a pasar a ver que pestañas son las que nos vamos a aplicar bien y la que me estuve aplicando fueron las primeras que les mostré las que van en degradado de menos a más y así es como se ve puesta como pueden ver es más pequeña del inicio y va en aumento hacia el final y se me hace que se ve bonito este tipo de pestaña cuando el maquillaje va como en degradado de más claro a más oscuro como en este caso no es tan oscuro pero si lleva como el degradado también igual el del brillo que va hacia afuera bien ya apliqué las pestañas voy a pasar rápidamente a hacer mi rostro y regreso para finalizar los ojos bien ya hice el rostro si les gustaría ver todo el procedimiento del rostro la base y todo lo que utilicé les voy a dejar el video aquí en la parte de abajo en la descripción ya que este video bueno más bien este maquillaje lo dividí en dos en este para mostrarles lo que fueron los productos de los ojos las sombras y las pestañas y todo eso y en el segundo video que va a estar aquí abajo en la cajita de descripción les muestro todo el procedimiento del rostro desde la preparación y la base porque es una reseña para la nueva base de She Glam de la línea de She In o Shane como sea que ustedes la conocen así aquí así que perdón así que aquí les voy a estar dejando el link al otro video para que vean el resto del maquillaje ahora vamos a terminar de enmarcar estos ojos para ya tener listo completamente nuestro make up del día de hoy bien y lo primero que voy a hacer es enmarcar la parte de abajo y para eso voy a estar tomando el segundo tono de transición que habíamos utilizado que es este moradito más oscuro y lo voy a estar tomando con una brochita y lo voy a estar perdón no me acomodo y lo voy a estar aplicando en la parte de abajo uniéndolo con lo que difuminamos en la parte de afuera y con esta misma brocha vamos a tomar el morado más oscuro para darle más profundidad a la parte de abajo y ya que hice la parte de abajo voy a pasar a delinearme la línea de agua espero que se alcance a ver con este lápiz rosa y ya casi para terminar los ojos en el lagrimal voy a pasar a poner este iluminador de Jeffree Star y es este de aquí y ahora sí ya para finalizar los ojos voy a pasar a poner la máscara de pestañas que es esta de Benefit que es la Batgal Bank y solamente la voy a estar poniendo en las pestañas inferiores con la 1, 2, 3 Bien, y así finaliza el maquillaje del día de hoy Espero y les haya gustado muchísimo A mí me encantó, es algo súper sencillo Pero siento que se ve muy bonito Me gusta este tipo de colores Siento que le van bien a todos Entonces pues si te gustó, si lo recreas No se te olvide enviarme tus fotitos a mi Instagram Etiquetarme para yo verlas y repostarte Perdón, en mis historias Me encantaría ver si lo recreas Este o algún otro maquillaje de aquí del canal Y aquí en la cajita de informaciones Voy a estar dejando todas mis redes sociales Al igual que las redes sociales de mi amigo Emanuel Para que vayan a chequear su trabajo en Instagram De su estética Y igual también para que vayan a chequear la página De sus productos Que están muy buenos, la verdad Sí se los recomiendo bastante Muchísimas gracias por quedarte conmigo Hasta el final de este video Pero antes de irte No se te olvide darle like Compartir y comentarme aquí abajo Qué te pareció el maquillaje del día de hoy Y qué otro tipo de maquillajes Te gustaría ver para este tipo De ocasiones que se aproximan Estas festividades La Navidad Y todo este rollo O qué otro tipo de videos Te gustaría ver aquí en el canal Yo estoy dispuesta a todo Y voy a estar chequeando Todos sus comentarios Igual estaré muy pendiente Por allá en mi Instagram Que es donde estoy más activa Prometo estar más activa Se los juro Y de nuevo cuenta Muchísimas gracias Y nos vemos en un próximo video